Gloria a Dios No es que Cristo te ha dejado Cristo no abandona Él siempre está con nosotros Todos los días hasta el fin Él está contigo Dile a tu hermano Jesús está con nosotros Todos los días Las 24 horas Aleluya Démosle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Usa tus palmas en esta tarde Muchos van corriendo la carrera conmigo Muchos van los grados de llegar a Metasi Muchos van corriendo la carrera conmigo Muchos van los grados de llegar a Metasi Aleluya No es que Cristo te ha dejado No es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado De tomarse de la mano de Jesús No es que Cristo te ha dejado No es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado De tomarse de la mano de Jesús Muchos van corriendo la carrera con Jesús Muchos no han logrado de llegar a Metasi Muchos van corriendo la carrera conmigo 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 Esta deja, no es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado Que tomarse de la mano de Jesús ¡Aleluya! ¡Élense con los lloros! ¡Es un hombre! ¡Quién vive! ¡Quién salva! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya la vamos! ¡Gracias porque tú no abandonas! ¡Tú no abandonas! ¡Ale, cómo dices! No es que Cristo les ha dejado No es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado Que tomarse de la mano de Jesús No es que Cristo les ha dejado No es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado ¡Vamos, vamos! No es que Cristo les ha dejado No es que Cristo los abandonó ¡Ah, no se lo sabe mucho! De tomarse de la mano de Jesús No es que Cristo les ha dejado No es que Cristo los abandonó No es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado De tomarse de la mano de Jesús ¡Cuándo tiene gozo! ¡Ya la vamos! ¡Listo! 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 ¡ Quiero cantarte Jesús, quiero cantarte mi Rey Quiero expresarte lo que siento dentro de mi corazón Quiero cantarte Jesús, quiero cantarte mi Rey Quiero expresarte lo que siento dentro de mi corazón Diré querida, diré querida Lo canto en mi barrio, lo canto en la iglesia, lo canto en mi corazón Lo canto en mi barrio, lo canto en la iglesia, lo canto en mi corazón Diré querida Y diré que viviré Te casaré En todo tiempo Tú eres mi Dios En todo tiempo Quiero cantarte Jesús Quiero cantarte mi Dios Quiero expresarte lo que siento Dentro de mi corazón Quiero cantarte Jesús Quiero cantarte mi Dios Quiero expresarte lo que siento Dentro de mi corazón Y diré que viviré Y diré que viviré Lo canto en mi barrio Lo canto en mi barrio Lo canto en la iglesia Lo canto de mi corazón Lo canto en mi barrio Lo canto en la iglesia Lo canto de mi corazón Y diré que viviré Y diré que viviré ¿Cómo no cantarte su nombre? ¿Cómo no alabarte? ¿Por todo lo que puede ser yo con nosotros? Mi Dios es grande Mi Dios es grande, fuerte y poderoso Su nombre es tendido en toda la tierra Hace justicia y defiende a sus hijos Cual ave protege a sus monstruos Mi Dios es grande, fuerte y poderoso Su nombre es tendido en toda la tierra Hace justicia y defiende a sus hijos Cual ave protege a sus monstruos Y ya conmigo no hay nadie como mi Dios No hay nadie como mi Dios Oh, 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 oh No hay nadie como mi Dios Oh, 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 oh No hay nadie como mi Dios Y a su nombre Y a su nombre Cuanto tiene mundos grandes Mundos fuertes No hay nadie como mi Dios Levanta tu voz No hay nadie como mi Dios Vamos No hay nadie como mi Dios No hay nadie como mi Dios No hay nadie como mi Dios Vamos ustedes ahora vamos No hay nadie como mi Dios 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 Oh, 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 oh No hay nadie como mi Dios Oh, 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 oh No hay nadie como mi Dios Oh, 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 oh Aleluya